Buenos días, pues hoy os traigo unos macarrones express, en tiempo récord. Necesitaremos carne picada de lo que tengáis o lo que queráis. Yo en este caso tengo de pollo y pavo. Voy a poner esta, cebolla, los macarrones, aceite, sal, como siempre no la he traído, y tomate frito. Pues empiezo por sofreír primero un poquito la carne. Ya el aceite ya está dentro caliente. Vale, voy a retirar ya la carne. Le echaré un poquito más de aceite. Porque no la había puesto mucho. Y ahora, acto seguido, la cebolla. Vale. Dejamos la cebolla que se poste bien, bien pochadita. Y seguimos. Bueno, la cebolla ya la tengo también. Voy a subir un poco la temperatura. 160. 160 grados. Y ahora la carne otra vez. Dejaré que esto se junten bien los sabores. Y le añadiremos el tomate. Ya le he echado sal. Le he echado una cucharita de estas. No sé si la veis bien. Es de estas de café de gozar y tirar. Pues le he echado un poquito para que también sude un poco más la carne. Y nos facilite un poco el movimiento. Vale. Como ya está. Ahora le voy a añadir del bote. Veis que está entero. Más o menos la mitad del bote. Aquí un poquito. Esto se cocina aquí un poco. Mientras. Ahí va por el agua. Como va a ser plato único. Para los niños también. Pues ya le he hecho bastante carne. Porque así ya va todo en un mismo plato. Y ahora del paquete de medio kilo. Yo calculo que habrá unos 400 de macarrones. Hola cariño. Hola cariño. Hola cariño. agua y ahora le echaré otra cucharita de sal de postre, dos medias cucharitas de sal otra vez ya he picado, cosa que no tenía que haber hecho cerramos, válvula cerrada cancelamos o freír y pasamos a guiso, escalpar, guiso, ajuste el tiempo de cocción y le voy a poner 8 minutos el proceso de cocción comienza temperatura 130 130 grados y la presión presión alta presión muy alta presión baja presión media en presión media lo dejamos pues empezamos bueno pues ya ha finalizado han despresurizado solo voy a poner unos poquitos aquí para que lo veáis porque aún no es la hora de comer pero para que lo veáis lo que os he comentado le pongo bastante carne porque como es plato único para los niños pues ya lo llevan todo la pasta con su carne ya habéis visto que es rápido socorrido en un momento hecho macarrones express aquí le podéis añadir aquí le podéis añadir también la parte de la carne que vosotros acostumbréis o chorizo jamón pero bueno como es para ellos hoy he visto casi ya está bien pues espero que os guste me comentéis me compartís y hasta el próximo vídeo y suscribiros a mi canal no 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 no